¿Qué tal? Les saludo con gusto desde Tlaxcala. Aquí la información. El titular de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, Ricardo García Portilla, exhortó a las víctimas de fraude por parte de la firma financiera COFIA, Caja de Ahorros de Alzayanca y Cooperativa Vivienda Popular Juntos Organizados Venceremos a que no alteren la documentación con la finalidad de obtener el apoyo, pues podría ser vetada la ayuda. Duda explicó que el fideicomiso pago antes de entregar el apoyo a los afectados por estas cajas de ahorro se encarga de revisar la documentación que corresponde. Si detecta algún detalle que genere duda con respecto a su veracidad, podría rechazar las solicitudes y entonces eliminar de la lista el apoyo. Comentó que por el momento ya se hizo el cierre de la recepción de la documentación y si hubiera ciudadanos que por alguna razón no entregaron su solicitud, aún se puede proceder a un alta para ser beneficiario. Con el pulso de las noticias desde el estado de Tlaxcala, le saluda América Montoya. ¡Gracias!